¡Aparable! ¡Otra vez! ¡Una palabra! ¡Una palabra! ¡Vamos! ¡Fuera! 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 ¿Ya escociste? No, no ¿Te diste huella? No, no ¡Fuera! 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 En este simbólico momento voy a hacer regalo ¡Noooo! ¡Regalo del castro! ¡Sin maravilla! Creo que es el momento oportuno para regalarle el castro! ¡No me tienes amor porque se lo pusiste el caballete! ¿Estás cosiste? ¡Estás cosiste! ¡Ya me regaló los guantes aquel! ¡Estás cosiste! ¡No es un castro, boludo, es un caballete! Es un castro que sirve... Igual dejame chequear si estaba marcado o no... Muchas gracias a todos, es para mí y a todas, es para mí un honor, hola, ¿me copian? Bueno, nada, es un placer, gracias por estar, gracias por compartir este día conmigo y dejarme conmigo. Che, che, muchachos, ya les encantó, me encantó que me volvieron a mi cumpleaños, mi foto es la joya, por mí me volvieron las mías. No me regalen ni una cubierta, ni un espejo, nada. Tengo dos amigas abusitas. Vamos a entregar poli, la punta que te paro. Pobre poli. Poli, te vamos a matar. Poli, vigilante. Contá como era el guión original. Contá como era el guión original. Vos me lo bajaste. Si. Yo le bajé lo de Citele. El guión original le metía dos tiros a la mina. Si, si, si. Y la pantalla manchada de sangre, bolor. Y en el cuerpo tirado ponía un cartelito que decía, cuando vengo de San Juan, me buscan y vemos. Y le volaba la cabeza y manchaba la pantalla. Viste como esos que mandaban por Whatsapp. Como claro. Están mirando la tele, la mina rompe los huevos. Y el chabón sale con una escopeta. Y se ve manchón. Así, iba a ser así. No me dejó. No me dejó. No me dejó. Yo le dije, no será mucho. Yo le dije, no será mucho. Yo le dije, no será mucho. No, hay que darle. Yo le dije a Martino. Y después en el encuentro, durante el video, gritaban, ¡MATALA! ¡MATALA! Estábamos un poco eufóricos con Fernando Lávez, ¿no? Estábamos un poquito eufóricos. Y después les quedaban otra idea. Decían. Decían que... No, 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 no. Cuando la media sonida está. El culito de rojo es un cuaderno rojo. Y se va a poner esa acuada. ¿Por qué? Había que ser vivido con la que estaba en esa acuada. ¡Sí! ¡Por qué vivía esa acuada! Sí, va. Cholo, ahora te va a decir cómo te va a decidir. Hola, lo siento. ¿Qué es el trachito? ¿Qué es el trachito? ¿Qué es el trachito? ¿Qué es el trachito? Primero, primero vos tendrías que decir. ¿Qué es el trachito? ¿Qué es el trachito? Yo soy un medicado a Ciudad de Canucer. ¿Sabes lo que decimos en el minuto? ¿Eh? Un minuto, ¿qué es el trachito? Sacando peces. ¿Qué es el trachito? ¡No, no! No, no... ¡No!